... ...subió el telón y ya estamos dispuestos a disfrutar con la presentación de esta... ...Catedral del Mar... ...de Luis Rivero... ...comparza gaditana... ...donde tenemos a... ...a estos jóvenes ya consagrados comparsistas... ...en un imaginario fondo del mar... ...que representan en fantasía... ...unos habitantes debajo de la catata... ...más o menos... ...la luna le dijo al mar... ...date quieto y no te muevas... ...deja aquí la catedral... ...quedaban y en las mareas... ...a... 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 ...esconde radio y bajo sus aguas... ...un tesoro enorme... ...donde se recogen tres mil años de elegancia... ...a... ...grandes torremuros de piedra... ...siempre protegiendo... ...que están por supuesto hechos de roca cionera... ...y en su interior... ...van repitiéndose en forma de altar... ...tantos misterios que el mar se tragó... ...y que custodian su gran cadena... ...que está en los muros antiguos que no aparecían... ...que a la playa robó la marea... ...que allí viven también como reinas... ...cantamos arriba... ...con más que algún tronco ha rompido el mar... ...y el pergamino de su rendición... ...cuenten los ecos de la libertad... ...sobre la cuna... ...de nuestra Constitución... ...el mar y niño le dejaron sus letras... ...el amor brujo de Manuel de España... ...la alegría del ven y la pena... ...los besos de Paco al mar... ...y se levantó como un momento... ...donde se guarda y se trote en el alma... ...de la mitad dos días en cuero... ...con sus cenizas a la plaza... ...la alegría del mar... ...date quieto y no te muevas... ...que es aquí la catedral... ...que la bañe en las paredes... 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 ...de la catedral del mar... ...de Luis Rivero... ...una presentación muy encantada... ...muy bien cantado... ...lo normal en Luis Rivero... ...la afinación... ...el grupo canta muy bien... ...aunque hay algunos cambios de componentes... ...con respecto a otros años... ...pero no baja el nivel de afinación... ...ni de letra... ...el tipo es muy vistoso... ...una comparsa... ...que yo para mí... ...complicada de describir... ...porque no sé exactamente de qué va... ...claro, me tendría que informar... ...creo que van de habitantes... ...de lo que te he dicho... ...si no es un disparate muy grande... ...pero con la voz que tienen esta gente... ...yo en esta comparsa... ...no sería ni en el postulante... ...yo me voy de tona... ...está tocando el timbre del portón... ...de mi casa... ...a ver... ...se le ha olvidado el guión al tío... ...el gritador del ole ole... ...pues no le ha salido la rima... ...ha terminado callándose... ...yo qué sé... ...de medusa, ¿no?... ...de... ...no sé... ...un tipo desde luego que... ...que merece... ...pues de la consideración... ...de los miembros del jurado... ...de la aguja de oro... ...ya saben que es... ...una de los premios... ...que otorga la originalidad... ...y el buen hacer... ...para los tipos del carnaval... ...eh... ...y se lo llevan de nuevo... ...y tras me tira un beso desde el coche... ...hoy se ha marchado contento... ...porque se acercan ya las vacaciones... ...lo entiende de separaciones... ...lo sabe que es un desengaño... ...y sufre con sus cuatro años... ...nuestros errores... ...de nuevo me despide con su mano... ...mientras se pierde por el horizonte... ...y hasta otro día que le toque... ...me van llegando los rumores... ...de que la han visto por el parque... ...correteando entre las flores... ...de la mano de otro hombre... ...de otro hombre... ...de otro hombre... ...que no es su padre... ...me remueven las entrañas... ...y hasta siento que me robé... ...a quien quiero más que a nadie... ...ya pasan los quince días... ...mientras regresa en el coche... ...el coche de mi alegría... ...el coche de mis dolores... ...que hacen gracia a las asociaciones... ...que por la igualdad y el promesismo... ...unden al que no piense lo mismo... ...y se cargan al juez que se opone... ...que si no puedo estar conmigo... ...solo hay un motivo... ...y es que soy... ...y es que soy un hombre... ...y es que soy... ...ahí está cantada... ...esa letra con el corazón... ...con fuerza... ...y con algunos... ...asistentes al teatro... ...levantados en el patio de butacas... ...ustedes no lo pueden ver... ...pero nosotros se lo contamos también... Buena letra, ¿eh? Buena letra. Muy bien la voz alta del conjunto, es muy buena. Voces frescas, bien, bien, bien. Decía Libi que hay algunos cambios entre los integrantes. Veíamos en el centro de la agrupación, ahora lo vamos a ver. El hombre que ocupa el centro en la primera fila, en la fila de, llamémosle, de tenores. Está Bullo. El que iba con los gitanos, ¿no? Exactamente, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Me ha sorprendido, no lo sabía yo. Sí, sí. Ha fichado este año con Luis Rivero, ¿eh? Ajá, bien. Aquí lo tiene en un primer plano. Pues si se lo ha llevado a Luis Rivero es que el Bullo canta, ¿eh? Bueno, y no creo yo que vayan... Vamos, ya hay pocos grupos que lleven gente como antiguamente, que llevaban dos porque lo metían por vender anuncios los libretes. No, ya eso se acabó. Luis Rivero sigue con expectación entre más malina y nervioso. ¿Qué momento se le viene a eso? Como un entrenador moral, ¿no? Un debut, ¿no? De esos jugadores. O como un hermano mayor en una cofradía cuando sale. Hombre, claro. Porque hay que decir que Luis Rivero también es hermano mayor. También, hermano mayor. Está completo, ¿eh? Chabá se acopla a todos los de cabrón. Y parte del extranjero, pues. Es buena persona, ¿eh? Asimila las críticas, Chabá, esto. Te pido que no me dioré, ya sabes que este día llegaría como a cualquier otro hombre. Me toca comenzar mi propia vida. Perdóname por los errores, si te han dejado alguna espina y deja que con tu sonrisa me van a glorie. Te vuelvo a arrepentir, que no me llores, que no quiero que suene a despedida, lo que tan solo es rey de vida. Ya se acabaron los despedidos, las discusiones entre hermanos, tantos pequeños momentos que almacenan mis recuerdos, mis recuerdos, mis recuerdos, mis recuerdos. Estar y salir de casa sin dejar de darte un beso, porque no hay mejor regalo. Seguiré siendo un niño, por más que el tiempo no pare. Y es que me vuelvo un chiquillo, tan solamente al mirarte, ya llegó el momento de marciarme, de afrontar mi propia independencia. Y aunque soñé tanto con tenerla, hoy me cuenta mirar adelante. No me llores el mundo, me espera, gracias a la estrella y amor de, y amor de una madre. Bueno, que segundo paso doble, cantado también con muchísima fuerza, y dedicado a la madre. Decías que el Julio también parte en pie en el patio de butaca. Es difícil cantar esto de esta manera, ¿eh? Ya, a ver. Yo es que no... Claramente va yo que la han puesto, Pago Cárdenas a la pared de fondo, porque ha terminado con el Caña. Dicen, ¿eh? Pues la verdad que... Es un disparate. Pobre Caña, no está nada, ¿eh? En su casa tranquilamente, ¿no? Pues yo lo he hecho en falta, yo lo he hecho, pues, yo lo he hecho en falta. Pero estamos hablando, los temas que tocan Luis Rivero en los pasos dobles, no se complica la vida, no hiere a nadie, y además reivindica cositas. A su manera, ¿eh? Es una habilidad. Mojarse nada más que los tobillos sin llegar... Pero lo hace bien. Tiene buena pluma, sí. Bueno, pues ahora vamos a oír los cuplés, que dicen que es lo más complicado. ¿Qué es lo más complicado para las comparsas? De todo, no, y para todo. Los cuplés es lo más complicado, al final de hacer reír es lo más complicado. El nombre del aeropuerto Calle Jerez, hicieron cambiar, por un nombre más acorde, con todos los habitantes. Lanzaron como propuesta, vaya de Cádiz, que es más bonito, y de toda nuestra zona, es más representativo. Pero saltó la cabeza, diciendo que el aeropuerto que es de Jerez y no va a cambiar. Después respondió a Té, diciendo un desparpado. En Cádiz no nos importa, nosotros nos conformamos. Nosotros nos conformamos con que Jerez siga por debajo. En este reino bajo las aguas, nos defendemos de los traidores. Frente al que pierda, trapo las fuerzas, la legión de los camarones, al que robe nuestra riqueza, un batallón de mis hoyos tionés. Y a todo aquel que no quiera caer, ay, que se lo toman los tiburones. No veas que competencia, que te comparsa, que vacinas, este año llevas un premio, seguro vas a un rollazo. Está todo el mundo a muerte, con repertorio muy trabajado, y algunos como nosotros, no paramos, vemos alto. Hay grupos muy conocidos, que se quedarán tirados, porque por mucho que quiera, tiene que haber más de un cajonazo. Nosotros estamos tranquilos, confiamos en el jurado. Ustedes no preocuparse, nosotros nos conformamos, nosotros nos conformamos con que Jerez siga por debajo. En este reino bajo las aguas, nos defendemos de los traidores. Frente al que quiera, trapo las fuerzas, la legión de los camarones, al que robe nuestra riqueza, un batallón de mis hoyos tionés. Y a todo aquel que no quiera caer, ay, que se lo toman los tiburones. Que se lo toman los tiburones, como diría la copa también antigua. Esto, dos temas, dos temas referentes a Jerez. Ya llevamos la noche, la que le ha caído al tío PP, sobrecito. A mí me da igual, porque yo cuando llegué a la semana santa y las ferias, me voy a ir a Jerez también a disfrutar de Jerez. Hombre, yo lo he hecho muchas veces, yo tengo muchos amigos allí, Jerez. Hombre, aquí en Cárdenas se critican plan de no con maldad, ¿eh? No, de claro que no. No se lo vayan a tu mamá, porque esto es todo broma. Hay veces que le toca a Sevilla, otra vez se le toca a Huerva y otra vez. Y más a Sevilla y a Jerez que otra cosa, porque es la rivalidad, Fernando. ¿Quién se había metido con Sevilla hace tiempo? Ojo. No traigan malos momentos porque está Monchi por el teatro y no me va a llevar a convocar otro. Sí, estoy intentando acordar quién... Bueno, fin, lo dejamos para otro momento. Que... Pero de nada. Sevilla tuvo que ser mi arma. Eso de quién era, espérate que no me acuerdo. De autor anónimo. ¿Autor anónimo? Autor anónimo. ¿Quién estaba en esa chirugota? No recuerdo yo ahora mismo. Mi sobrino. Estaba más delgado, ¿no? Sí, la ha visto en la foto de Antonio. Sí, sí, está más delgado. Más poca vergüenza, ahora estoy más centrado. A todo el que quiera le invito a soñar con un mundo que el mar dibujó. Que nace a las faros de la catedral, que en las aguas de Cádiz surgió. De los siete mares a través del lugar, no han llegado aportando color. Criaturas que tienen en sangre la sal, que a los solos no pero mayor. Criaturas que tienen en sangre la sal, que a los solos no han llegado a soñar con un mundo que el mar dibujó. Criaturas que tienen en sangre la sal, que a los solos no han llegado a soñar con un mundo que el mar dibujó. Criaturas que tienen en sangre la sal, que a los solos no han llegado a soñar con un mundo que el mar dibujó. Criaturas que tienen en sangre la sal, que a los solos no han llegado a soñar con un mundo que el mar dibujó. Criaturas que tienen en sangre la sal, que a los solos no han llegado a soñar con un mundo que el mar dibujó. Criaturas que tienen en sangre la sal, que a los solos no han llegado a soñar con un mundo que el mar dibujó. ¡Criaturas que tienen en sangre la sal, que a los solos no han llegado a soñar! De Prada Dicen que la luna puede llegar a comprarla Por eso cada noche se da un baño en nuestras aguas Y a todo el planeta lo ilumina con la plata Con esa luz que nadie cada noche la arrebatan En busca del tesoro van llegando, no se cansan Cruzando los océanos con armas de mirada Todos quieren darse un baño Y enjuagarse con la Prada Y aquí de plata se viste la mar Que enjuaga la cabaña Mientras se guarda nuestra catedral La Plata Bajo la plata del mar Se esconde otra gran sociedad Y se puede encontrar Un gran parecido con la realidad Se esconde en criaturas por tantos rincones Muy pocos delfines, muchos tiburones Hay la paz pegada a quien se propone Igual que algunos hacen en la tierra Igual que 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 en la tierra Morena que me hace temblar a verla Y un dios no se ojo que no te vea Que erizo que a mí se haga mala idea Y dos piñecas a mí que no te vea Cangrejos moros que no paran de pedir La guerra santa En contra de los zapateros Con más talantes y con más calma Hay camarones que te cantan Con un compa que te envenena La sociedad que hay bajo el agua La misma que hay sobre la tierra Igual que en la tierra Que la tierra y al mar No sientan desde la orilla El compa es natural Con que bailan las barquillas El coro que tiene en nuestras catedrales Cuando canta su música celestial Se contanía del compa que viene de arriba Y la mesa en un tango Sea cual sea la melodía El mundo de los mares El mundo de los mares Van haciendo Por la tierra y al mar Por la tierra y al mar Y en la señora Se levantan hasta la catedral Y en la señora La pregaria azul loco Porque siempre nos libres de la tempestad Y cualquier maremoto Bajo el mares de Cádiz Que despeina el levante Las corrientes vienen a parar Y de nuevo renacen Posidón y Netuno guardan en su altar Con los carros navales El origen secreto Tiempo a empezar Con nuestro carnaval Bajo el mar Duerme bajo el mar El lugar Donde la verdad Con la sal Se puede pintar Y se quiso llamar La cátedra del mar Bajo el mar Bajo el mar Duerme bajo el mar El lugar Donde la verdad Con la sal Se puede pintar Bajo el mar Bajo el mar Vuelve bajo el mar Y se quiso llamar La cátedra del mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Numerosos aplausos Para estos comparsistas De la catedral Del mar Carajo el mar Bajo el mar